Tratemos de ir a buscar Y esta es la razón por la que esta build me vacila Así es mis queridos fans de DVD El día de hoy el Profe Gamer les trae una build especialmente diseñada para Wesker Esta es una build anti-healing en la cual he adaptado a Wesker Aprovechando su principal atributo Que es el gran radio de cosas que tiene No la infección, no la embestida Luego vamos a hablar de eso, no se preocupen Pero ahorita vamos directamente a la build que se que es lo que les interesa Para empezar, a ver, aquí ya tengo muy bien Para empezar, no por aquí no, por acá Empezamos con este sloppy butcher o carnicero chapucero Que va a hacer que cada vez que nosotros golpeemos Tengan el estado destrozado y el estado de morraje, si no me equivoco Básicamente lo que va a ocurrir aquí es que van a demorar más en curarse Y además si es que interrumpimos la curación de alguna forma O ellos dejan de curarse, pues va a retroceder el avance de la curación Vamos a complementar esto con clorurofobia Que lo que va a hacer con el último rework que le hicieron Lo que hace es que mientras que estén en el radio de terror El inmenso radio de terror que tiene Wesker Van a recibir una penalización en la velocidad y el progreso de curación Y además las skill checks van a ser 50% más rápidas Lo que significa que esto va a estar un poquito más complicado Vamos a complementar esto con Shatterhub Que si no me equivoco es Esperanza Rota en España No recuerdo ahorita ¿Por qué? Porque obviamente un counter de cualquier armada anti-healing son los totems Pero como vamos a tener estos dos, Slope y Butcher con clorurofobia Ellos van a tener una alta probabilidad de equivocarse Y cuando se equivoquen vamos a saber dónde están Y si es que sabemos que hay alguna bendición Pues con esto podemos anularla por completo Por último tenemos una perk opcional Yo siempre he creído que en las builds tiene que haber una perk opcional Que se va a adaptar a lo que nosotros necesitemos Como base yo te diría que pongas este de acá Que se llama The Stracing Que en español se llamaba No, en español honestamente ahorita no me acuerdo cómo se llamaba esta perk Es esta perk del corazoncito Que lo que hace es que va a aumentar un 26% tu radio de terror O sea a Wesker prácticamente le aumenta unos 10 metros más Ya no son 40, son 50 metros de radio de terror Pero esto va a depender de la situación Por ejemplo, si yo veo que los service van todos con linternita Pues cambio esto por hijo de la luz y ya está De Addons no vamos a llevar absolutamente nada en especial Porque en los Addons honestamente Todos tienen que ver con la infección de los boros Y por ahorita la infección me parece una reverenda tontería No le encuentro yo una utilidad realmente buena Yo estoy yendo con los dos iridescentes Porque en fin, es lo que tengo Ahora tú te estarás preguntando Pero profe, me está diciendo usted que con esta build No va a aprovechar ni las embestidas ni la infección La verdad es que no Al menos sin experiencia que yo tengo Aunque obviamente también yo soy manco Así que mi referente no es tan bueno Pues la embestida la voy a utilizar para movilidad Es decir, para poder avanzar rápidamente Y que mi radio de terror esté afectando a todo lado Pero la infección, el salto de ventana Eso, la misma mentira para atrapar a los sobrevivientes Honestamente, siento que tiene muchas fallas Y lo voy a comprobar mediante los laboratorios Profe, ¿de qué rayos me está hablando? Voy a ver una nueva secuencia Que son los laboratorios de Dead by Daylight Donde mediante experimentos en el juego Vamos a comprobar muchas cosas El primer laboratorio que voy a sacar Va a ser justamente probando cosas de Wesker Para cuando saque el video Lo voy a tener ahí arriba Así que para que no te lo pierdas Tienes que suscribirte y activar esa campanita Mientras tanto, vamos a ver el gameplay En el cual... Ah, no, que no he hablado Me estaba olvidando La estrategia de juego La estrategia de juego va a ser la siguiente La idea es tratar de presionar constantemente Esto es casi, casi, casi como un hit and run Porque la idea de esta build es Estarlos presionando constantemente Evitar que se curen Para en algún momento chapar los desprevenidos A mí personalmente me costaba bastante esta build Porque yo soy un más de proteger generadores Patearlos, cuidarlos Y al menos con esta build Esto de estar pateando los generadores Definitivamente no funciona A ver, que obviamente con un trillen Esta build es brutal, ¿de acuerdo? Pero no tenemos que darle tanta prioridad De estar cuidando los generadores Yo te diría que le des un poco más de prioridad A estar presionando Sí, de todas maneras tienes que buscar un balance Ya sabes cómo es este juego Y si no sabes a qué me refiero Con esto de buscar un balance Tengo yo una guía general de killer Que seguramente también está apareciendo ahí arriba Esa sí, ya está Ahí voy a poner la etiqueta Y bueno, ahora sí Ya hablé demasiado Vamos con el gameplay Para que veas los detalles De cómo es efectiva esta build Uy Ormond Un poquito amplio el mapa Me hubiera convenido un mapa cerrado ¿Cuánto que salieron de la otra esquina del mapa? Bueno, no exactamente en la esquina del mapa Pero Ok, ahí va a gastar su palo de arranque Eso no habla muy bien de él ¿Por qué? ¿Por qué te extrañó? No Me conviene Porque aquí medio moviéndome Solo con mi... ¿Cómo se llama? Solo con mi rayo de terror Medio que puedo controlar esta zona Pusieron este... Tótem Bien, me he herido Luego voy a ver dónde pusieron este tótem Por lo pronto vamos a presionar un poquito más a esta No debería alejarme tanto de mi trillen Pero como seguramente expliqué ya en la parte del video O sea, tener un trillen obviamente te ayuda ya Pero... Con esta build en específico Tratar de jugar a guardear los legends No es tan efectivo como parece El otro vino corriendo para acá Así... Ah, bueno Ya que insistes Tenía que insistes A ver, si tengo suerte Me va a llevar a su tótem de curación Este... No, no Este está más perdido que su compañero Está bien Este está más perdido que su compañero Está bien Tienes cajita herramientas Claro, me conviene pegarte una vez O botarte al menos Para que no me estés fastidiando Con el sabotaje What? Ah, muy bien Aquí está Muy bien Perfecto Esto sí Fue algo de ganancia Vamos Vamos Me conviene tratar Estar de tumbar a este Porque igual Si trato de tumbar al otro Como esta anda con su cajita Me va a fastidiar La vida Como esta está con su perfecta herramienta Va a estar fastidiando Uy, mira Ahí se están tratando de curar Sorpresa Este es el punto Donde ya me conviene más Estar este... Pegando indiscriminadamente Que cuidando los motores Llega a este punto Ah, que bruto Perdí toda la distancia Que había ganado Pusieron otro totem Y están yendo a rescatar Lo vi ¿Qué pasó? Te trabajas Tú Te repito Este está más perdido Que sus compas todavía Se fue lejísimos Ah, no Estás aquí nomás Perfecto Gracias Gracias por no ir muy lejos Muy bien Ahora sí Colgamos Que los otros han puesto bendición Y creo que sé por dónde lo han puesto Ya, por ahí No era donde yo creía que le habían puesto Sí Bingo Bingo Ahí está Muy bien No le... Ah, es que no le impacté Ya Eso sí estuvo mal jugado Amiga Ya Se curó Ya chispas Eso no estaba en los planes Ok Tengo que aceptar Que llegado a este punto Sí me están fastidiando un poco Sí, ya sé Tengo una muletilla Seguramente los más listos Ya se dieron cuenta Y lo pusieron en los comentarios Pero A ver No vayas a los comentarios Primero Piensa un poco Para ver si te has dado cuenta Y ya después Luego verificas en los comentarios Este no ¿Sí? Bien Bien Ah, mira Wow, que pro Que habilidad, hermano No sé Eso de meterte a una esquinita La verdad me parece bien triste La otra ya se puede desangrar Ahí en su esquinita Tampoco me interesa Vamos a presionar No, es que estoy de este lado Y este del otro lado Bueno, cuando el mapa es tan grande Supongo que se complica esta build Hola ¿Qué pasa? O sea, no tiene esta esquinita Link Un cambiazo ahí No me No me molesta Ah, tengo el Mori No, no, pero me va a hacer perder mucho tiempo Prefiero colgar Tengo el Mori Pero El Mori me va a hacer perder mucho tiempo Prefiero colgar Este acá Estaba más avanzado Probablemente fue el que vinieron ¿Ves? No te digo Ah, que aquí está el otro también Perfecto Volvemos a patear ese motor Porque la otra está reparando como una enfermita Seguramente Ah, no, no, no Eso me dice que están comunicados Porque si no O sea El otro no tenía motivos Para irse de un extremo al otro del mapa Así de simple O sea, ¿por qué se tomó la molestia de venirse? Ah, ya Están dándole prioridad a curarse Ok Y este sigue reventado Me gusta Ok Vi los arañazos Pero no voy a llegar igual Igual no llego No, no llegué Ah, pero la que vino a curar fue la herida Qué bruta Te chino, tú Ah, listo Bueno, se fue para allá Si la otra no anda por aquí Ah, listo Te cuelgo a ti Entonces Por mí Hacemos cambiazo No me preocupa Los otros se han ido al tótem Me ha querido curarse Seguramente Ajá Exacto Y ahora sí Memento Para que no me gaste el gancho Listo Esto es una cosa también que yo no entiendo de la gente La gente cree que el memento mori es para humillar a la gente El memento mori es para ahorrarte los ganchos y el tiempo que a veces gastas colgando a alguien Si no, no tiene ningún sentido Sino que claro Como la gente es demasiado orgullosa o tonta o no sé Lo utiliza para tratar de humillar al contrincante y pues eso les hace perder las partidas Así de simple Yo tengo un trillen regular A ver, busquemos Tratemos de ir a buscar Y esta es la razón por la que esta build me vacila ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde está el... Tiene que estar por acá Aquí está ¿Ves? Obviamente Perfecto Solo estás tú Quiere decir que tu amigo ha venido a reparar como si no hubiera un mañana Escuché pasos o fueron mis propios pasos No, sí escuché pasos Ahí está, ¿ves? Sí, ahí, ahí Escuché pasos o fueron mis propios pasos Hola amiga Hola amiga Ven ¿Te vas a tirar otro palet? Busca, busca, busca palet Busca palet Busca palet No, no había Ah, espérate A este le puedo hacer memento Lo dejo entonces Lo dejo acá A ver amiguita ¿Cómo te explico Los palets No son infinitos? Vamos a hacer esto Misión completa No me si, caballeros Ahí lo tienen